hola y bienvenidos fans de erbia game sorbito estamos aquí en middle air sombras de guerra un día más en este primer dlc vamos a iniciar la espada de galadriel me terminé la parte de sombras de guerra que era lo de acabar con el resto de conquistas y lo único que hacía era desbloquearse una escena final en la que sale talion y sale talion y le salvan cuando al final como el anillo se destruye entonces talion por fin puede descansar en paz se convierte en un loco de esto se convierte en un asgull le meten entre los nueve pero pues eso en el final de la partida se salva así que vamos a hacer la espada de la espada de galadriel el primer dlc disfrutar la campaña de nemesis por todas las habilidades de experimentar en penitura de sismán y si no es más afectado inteligente el principio tengo en cuenta la actividad de cada enemigo a ver si el que tengo nemesis es como me lo he pasado no es el sistema normal vale pues esta es la historia de la espada de galadriel que es de la chica esta la elfa que viene de galadriel ah es después de esto pensaba que sería antes acabo así la mano se va a robar el anillo la dama galadriel No es la línea de doblaje. Vuelve a Minas Morgul y con el Nazgul que la ocupa. A Portalion. Tú sabes de quién estoy hablando. Murió. Me hice con el nuevo anillo y lo dejé morir. Ahora él porta el anillo de Isildur. Y pertenece al Señor Oscuro. Te corresponde. Mi señora, no puedo. Permitidme volver. Tú vas a portar el nuevo anillo. Vas a terminar con lo que empezaste. La Galadriel de la serie. Podrás volver a casa. La Galadriel cabreada. Será como diga. Anger y Galadriel. La Galadriel de la película era como súper pacífica. Bueno, luego en el Hobbit es más guerrera. Hostia, el ojo. Entonces el ojo es como una. Como una consecuencia de la fusión, ¿no? Entre. Y a Sabrol le ha sudado que el anillo es este ahí. Ah, deditos de luz. Fistín lumínico. Sale agua, veis. Apaga. Va a ser solo en toda la aventura ésta. Aquí en Minas Morgul. Hay que hacer salir a Talion Hay que ejecutarlos ¡Ah! Mantén jefe ahí con la otra progresivamente Los ataques enemigos pueden interrumpir esta acción Ah, que es como aplicarte un regen Veteos un arco Los enanos saben a gallina La gallina vieja y dura Siempre supe que la Mirad, es la elfa ¡Eso no pinta bien! ¡Aaah! ¡Otos a la vez! ¡Aaah! ¡Se ha explotado! ¡Otos a la vez, vado! ¡Hora con el señor! ¡Voe de amestoso! ¡Te equivocaries como sé ariz! ¡Ay! No, es que se da la vuelta Vale, es una esta rara No es lo más Intuitivo del mundo Supongo que no tendré ni golpe de sombras ni nada de esto Eso es rápido Lo encontrarás en el gran sal Esto no resulta familiar Están ciegos Bastante alucinante ¿Por qué tenemos que seguir patrullando si no queda ni un solo enemigo? Ah, esto no lo tengo Luce hérfica Lo tenemos que tener en el comienzo Pulsar a la reparativa de luz hérfica Una expresión de duda a tu alrededor Que sea dos enemigos cercanos sin exprimir nada de luz A ver Es que si te están viendo Bien ha salido Bien ha salido Ah, no me deja No me ha dejado Bueno, sí Sabemos cómo va esto Vale, puedo subirme aquí Y curarme aquí arriba En plan guarro No, tiene que ser en tierra Que pena no haber podido usar ahora la luz Pero bueno Buuuh, este va a estar tochísimo Que ahora no lo voy a poder vencer Seguramente Haciendo de malo Ya pertenece al señor oscuro Lee mis pensamientos Ah, no Ese era Galadriel Esa es la excusa vengativa No, que tiene daguitas El anillo de Isildur Y tú, el de Celebrimbor No Tiene mis poderes Y tira el martillo Ah, me puedo tener que transportar No sé si la luz funciona Creo que no Me han enviado a matarte Porque no está pasando nada No, no Tiene mucha vida, pero Madre mía Esa es la pereza que daba Talion Cuando lo manejabas Son ratos saltando por encima Es muy fácil, quiero decir No No tiene ataques, casi Voy a probar Cuando se me vuelva a cargar La movida esta Voy a darle a la R Para activar la luz No le funciona O sí No parece Me hace un combate A ver quién salta más veces Por encima del otro Ay, no A ver, me acerco más Porque sí que parece que se le está acumulando la luz A lo mejor sí que se le puede acumular No, pero esta está para perderla Tal vez yo porte el anillo de Isildur Pero aún no soy un aso ¿Cómo? Ella, la araña, vio el futuro que llegó a pasar Vio el gran ojo sobre Barantur Y también vio la necesidad de un contrapeso ¿Eres tú el contrapeso? No Nosotros Me han enviado a matarte Una vez me dijiste Que en la guerra contra la oscuridad Un empate es una victoria ¿Aún piensas igual? Pienso que hay que contener a Mordor Y a los Nazgul Pero ¿cuánto aguantarás antes de caer Y unirte a ellos? No lo sé Tal vez no debas alejarte Un par de conquistas Ven Mira Tras la caída del Rey Brujo Comenzaron a atacar varias fortalezas Eso de los ataques de las nuevas fortalezas Es lo que os digo Que al final de la historia me salía como epílogo Derrota cuatro fortalezas Y era como Atacaban mis fortalezas Tenía que derrotarlas Fue un poco coñacito Pero bueno Maté a los malos Y ya está Que no había más Tal en contra de esto Pero joyamente lo maté a Raya Tal como ya la araña auguró Este fuerte no soportaría un ataque de ghouls No son los ghouls lo que me preocupa ¿Di señor? Los ataques a los otros fuertes comenzaron Prepárate Es muy desafortunado Si nos atacan ahora Caeremos ¿Qué ha pasado? Adranz partió hace una semana Para vengar a su hermano Se llevó a sus dracos Ya no supimos de él Ayer Trak Fue envenenado Él acusó a Argisú El cual se lavó las manos Y Trak Alterado por el veneno Lo apuñaló Y se desangró Y murió Me sorprende que hayas resistido tanto en el corte No seremos capaces de resistir sin reforzos Suena a un día a día Yo conozco algunos orcos que podrían ofrecernos su ayuda Ellos son únicos Muy bien Debo atender la fortaleza de Seregos ¿Seregos? Mientras tú portas el anillo No dominaré a estos orcos Pero los traeré de vuelta De una forma u otra Esto va a ser interesante Tienes que actuar el anillo en tu lucha contra el señor de Mordor Algunos orcos se le ha tocado Algunos orcos de la suya Tienes la oportunidad de ocultar uno de estos orcos Vaya bandas nómadas están iniciando invasiones Acabando territorio buscándose poco el conquista de Tom Mordor ¿No te lo ríes de la fama? ¿Con el señor? De las cuevas El siervo El tarántula El arco de Morgoth El arquitecto Ah, vale Te da equipo Bueno, este es el más cercano Ya, pero ¿cuántos Nazgul has matado hasta ahora? Exacto Cero ¿Puedo saber qué habilidades tengo? No tengo nada Ah, mira Heredadas Vale Ah Ah Meh Vale 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 Ah, vale Pero hay que hacerlo con la X Vale Ok Vale 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 Ah Tío Puse a Q para lanzar una flecha Anda Ah, qué guay ¿Esto? Tío Vale Vale Vamos a ir comprando las cosas Vale Vamos a ir comprando las cosas Vamos a ir al equipo legendario Claro Que los serbos infestan la zona Apartaos de mi camino Deja de que... Eh, ¿por qué no los mata? Tampoco aquí tratando Es que es solo un caudillo Vale Esto es solo el principio Ah, venga No es justo Ay, no Eso ha tenido que doler Jorín Es que tela Me lo imaginaba ¿Qué? Esa es lo ¿Qué? ¡Gracias! ¡A la dogaza! ¡A la dogaza! ¡Olé! ¡Las gemas no tenemos! ¡Ah, sí que tenemos! ¡Gema de luz tallada! Si hay un tipo de gemas Vale No las podemos destruir No hay motivo para... Destruir, vale Entonces ahora vamos a ir... No, vamos a ir ahí Supongo que tiene más sentido hacer primero las misiones El arquitecto Es un orco arquitecto Míralo Es un orco ¡Míralo! Desde cuando los orcos tienen barba, eso es verdad Si salvas a suficientes obreros te ganarás su poder Es bueno Los bulls se iluminan inmediatamente ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Alguien tiene que construir estas mierdas! Una fortaleza subterránea ¡Inmune a todo tipo de ataques! ¡En cuanto hayamos acabado con la escoria gul! Un momento, perdón... ¡Ahí! ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Digamos que... No estoy conmigo Me lo montó el diseño, ¿eh? Con la barbita y la boina Preparaos para una nueva cosecha de guls Y como este es gratis Y como este es gratis Los guerrillas van a ser la sensación En cuanto esté a esta, todos los señores van a tener una verdad Ve a excavar más tú No era mal el disrabajo que no alcanzaba bien escapada Para tú, los fuertes de los negociadores y los maquinistas son cosa mía Los de los manichores no, que son besos ¡Oh, no! ¡Bisar caro! ¡Me los prestó al caro! ¡Lo va a hacer! ¡Yo les doy otra ración de este hueso! ¡Ah, vale! ¡Ahora! ¡Bajo nuestros pies hay una guarnición fantástica! ¡De magníficos ceños a moverás! ¡Cientos murieron en su construcción! Pues que raro que colabores con Talion, ¿no? Pensaba que sería como derrocarle Ahora mismo estamos justo sobre el patio principal de la fortaleza ¿No es precioso? ¡Abajo al otro de sus tatuas! ¡Pero mucho más girante! Es una reina Es una reina ¡Qué culo! ¡Que me muero! ¡Curame! Chicos, es una reina, sí Qué culo No por nada, pero ¿Verdad? ¡Ay, he pisado una trampa! Un santuario de algo, al menos Lo has hecho muy bien hoy Y sin mis arqueros, voy a necesitar protección El sueldo no es alto Pero jamás te faltará la gloria Considérate contratada No te decepcionaré A ver, ¿qué tal arquitecto? Pues nivel y medio, tú Si me dieran una espada, lo que le falta de humildad Le sobra de muerte Ah, bueno, yo no quería ver eso No se me da igual Así de gratis Qué bueno Es como un ataque cargado Mola Vale, el más cercano es ese Hombre Hombre Puedo moverme Socorro No Bueno ¡Ahhh! 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 ¡Al terminar sentirás el cansancio y la muerte! ¡Yo solo cansancio! ¡Qué pereza! ¡A ver si te da un mal! ¿Ha dicho te he roto la racha? ¡He aprendido tus trucos! ¡No podrás matarme tan fácilmente! ¿Resiste la muerte? ¡Sí! Lo cual no tiene ningún sentido porque ¡Hombre! ¡Hombre! Hoy tenemos lo de ejecución inmediata Eso mola ¡Está enfurecido, está enfurecido, está enfurecido, está enfurecido! ¡Está enfurecido, está enfurecido, está enfurecido! ¡Ay, no! Bueno, sí, ahí Ah, vale, dan puntos de habilidad Y gemas de luz El arco de Morgoth ¡Uy, no! No he salido Un arquero de la época pasada ¡Es imposible! ¡Nunca falla! ¡Venga, chicos! ¡Lo podrá con todos! ¡A por él! ¡Jolín! Es un fracotirador, literalmente Es literalmente un fracotirador Un fracotirador, literalmente un fracotirador ¿Estoy amado a mí? ¿A eso no ha contado? A ver, sí. Tengo flechas de sobra para todos, aberraciones. ¡Ahhh! ¡Claro! ¿Tenéis hambre flechas? ¡Llenaos las tripas! No menciones mi nombre si deseas forjar una alianza. Entendido. ¡Araba de azul! Te he observado mientras te dirigías a mi. Tú no eres Uruk. Ni tampoco amiga de Sauron. Dime, ¿estos miserables Uruks sirven para algo? Creo que moriré. Parece... Se parece a... ¿Cómo se llama este hombre? El que hace de Hannibal Lecter. No sé cómo se llamaba. Anthony Hopkins. Espérate un poco Anthony Hopkins. Tiene una bolsa con pies. Tres dragones. Tres dragones. No tenía como que aterrizar en cuanto... ¡Vamos! Eso no hay que ir. ¡Vamos! 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 Dios, literalmente es un abuelo franquista En plan, en la época de Morgoth esto no era así Estás saliéndote con el yayo franquista Bueno, quemar a un dragón con fuego es algo que, no sé, yo soy muy... Pero bueno, pero vale Me alegra pelear junto a otro arquero No estás en deuda con el impostor Es Anthony Hawkins 100%, no puedo dejar de verlo Ahí está Es imposible Que haya un orco de la época de Morgoth Porque literalmente pasan miles de años ¿Cómo te gusta, presidente? Hay que ir a por el crítico, porque los críticos hacen mucho daño Le ha cortado el brazo de un tajo Sí Ahora va a ver si lo cascas El ciervo, es que un misterioso rojo estaría algo que me van a poder en Mordor ¡Dios! El poder de Nerea Garaña Conoce el poder que portas Mi señora ha sentido el brillo de su mundo Dijo que me buscarías No tienes nada que temer, Kilvizol Kilvizol, espada de bruja Y estoy aquí para ofrecerte mi ayuda ¿Y cuál es el precio de tan amable ofrecimiento? Esos nefios adoran máquinas Han entrado en los dominios de mi señora Échalos de aquí Muy bien Buscan minerales para sus máquinas Pero mi señora descansa bajo sus pies Mátalos Pon fin a sus excavaciones y desayunos Tu apaga, Frolet, te ayudará No vale para nada eso Va a trabajar esos cox con araña Pero eso no tengo que hacer yo Lo tienen que hacer ellas Bueno, hay nidos de araña por ahí ¡Hostia, cuánta gente! Dicen que hay alguien correteando por ahí Destrozando mis minas No sé quién sería tan insensato Como para hacer algo así Pero sí sé ¿Cómo ponen las hachas? Tanto dolor será delicioso Bueno, al menos para mí El tarántula ¡Hostia! ¿Y esa flecha? Ya, ya ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Muerte, yo! 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 Inmune a la luz No sé si se podía hacer Inmune a la luz Vaya, hombre Oye, que se ha muerto el otro Lo vengo Vale, aquel no es inmune a detrás de esa distancia Al menos ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Que mal! ¡Uy, va! ¡Qué bug! ¡No! ¡No le quería dar a él! ¡Perfecto! Uno menos Mira, llevamos ya dos de los cazadores de bestias ¿En serio? ¡A contraataca! Ni siquiera inmune, contraataca Podría haberle disparado Pero bueno, mejor que esté el aranque en la cabeza Más poético Fui un necio al padre, mi señora Has cumplido tu parte del trato Soy tuyo Hasta que mi señora me diga lo contrario ¡Perfecto! Un momento, perdón Vale Ah, tenemos un arco también bonito ¡Hostia! Tres puntos Pues mira, esta Esta Y esta Y vamos A meter ahí el arco bonito Y ahí Esa Ah, el arco mejor Vale De la avispa Lo demás Iremos un poco a lo que Tiene sentido A lo que hace avanzar la historia Creo que el siguiente DLC Si me matan, se acabó O sea, tú solo tienes una vida Madre mía Que lejos está esto, ¿no? Ah, vale Que es ya Volver El asedio Nos asedian ya Claro, porque ahora mismo No sabemos exactamente Quién nos está liderando Estos ejércitos Nos están atacando Pero no ¿Qué es ahí? Quita Puto Un nuevo poder surge en Bordor Hoy Mientras hablamos La aparición hace frente A un enorme ejército A las puertas De ser De ser De costo Su huestet caerá Y no quedará esperanza Para ti Ni para tu banda De maleantes No tenéis ni idea De lo que se avecina No Todavía Ser francotirador Morirán a manos De los arqueros Que yo mismo Adiestré Este ejército Se quebrará Contra mis Bonas Apoyaré a la progenie De ella Araña Cuando cumpla su parte A vuestras posiciones No os ha dado tiempo A entrenar a nadie Ni ninguna mierda De esas que estáis diciendo ¡Hombre! ¡Hombre! Eso me suena ¡Bum! Paparapapam Muchos asedios he hecho ya Y solo hay que matar Un tonto de estos Pero ya ves tú Bueno, luego vendrán Más cabellos Supongo Los asedios Luego vienen más Siempre Estas lenguas De fuego Lamerán Tu cuerpo Y te cocerán La sangre Voy a decir ¿Qué lengua? Vale, sí que tiene por ahí Vale, sí que tiene por ahí Coge esto La puerta La tatas Vale, se quemó El abrasador Acabó abrasado ¿Ves? Vienen más Vienen más Hemos perdido mucho Al no poder Poseer gente ahora ¿Qué le pasa a ese? ¿Cómo? Venga, maldito Vaya, hombre Es que rabia van, ¿no? El señor oscuro Bendijo esta arma Lo notarás En cada golpe Que te aseste Con ella Polín Con inmune a la luz Oye A ver Que me retire un momento Que aún me muero, tú Eso ha soltado unas bolas de luz, ¿no? Claro A la inmune a la luz Vale, uno menos Ay, no No, no te resistas Qué pereza ¿Este es el bloqueador de salto? No Esto es el inmune a la luz Lo cual sigue sin sentido ¿Cómo vas a ser inmune a la luz? Ah, se lo ha cargado otro random Mira qué bien ¿Y este tío se convierte en capitán o algo? Le asciendan Joder, cuánta gente Joder, cuánta gente Esos dos han muerto solos No sé cómo ha hecho aquel para morirse Pero se ha muerto Espera Que aún me muero Se lo han cargado a mis compañeros solos ¿Y el otro? Falta uno, ¿verdad? No No, no queríamos Bueno, sí, a ese sí Estoy yo borracho O falta un capitán Pues ya se había muerto Ah, ya se había muerto No me lo marcaba como muerto Qué susto Digo, se buguea y desaparece Y se acabó Ya me he flipado Hombre Hay una en Ascult Dos Como tu humanidad Dos Mola Portas el anillo de un Asgul Pero no eres digno de él Por tanto Nos pertenecerá Lo mismo que el del forjador Ni el propio Señor Oscuro Obtuvo este anillo ¿Cómo podríais vosotras El Señor Oscuro Y el Forjador Arden sobre Baradud El Rey Lujo Se apaba Nosotras Nos saltamos Qué guay Exterminador Exterminador Ve a Minas Morgul Y asegúrate de protegerla No tenemos fuerzas Para recuperar Serghost No va a quedar piedra Sobre piedra Olé Joder Cuántas cositas A ver A ver Vamos a subir El daño Ahí El daño Ahí Vale Y nada De esto Pues a ver O sea Joder con la luz contraria Recupera potenciadamente La luz contraria También puede dejar El ataque De un solo enemigo La luz contraria Con los aviones Empeñan la luz A los enemigos cercanos Esto está guapo Corteas potencia Completas Usar Empeñan la luz A los enemigos cercanos Y descargarlos Los enemigos que han cegado Más tiempo De tener Exposivos cercanos Cuidados a los enemigos Cercanos De los enemigos Capitanes Adeptos derribados Esto está bien Recupera puntería Éfica Al utilizarla Ah vale Esto es lo de la llamada Nosotras Como buena llamada Provocar Exposión más fuerte Empeñan la luz A los enemigos Para extender la luz Esto estaba bien Que la gente Explote por luz Ala Pues Tenemos el ejército Si pero Casi que ni caso Esta parte parece un poco Pues nada Próximamente más Vale Un saludo a todos Hasta la próxima Hasta luego